Seguimos en el informe de este tanque de escenador La Quebrada de Guarrús. Hoy es martes, 14 de noviembre, después de un puente festivo de la independencia de Cartagena. Y así tenemos este tanque de escenador con el río Cañoralejo, que también creció hoy debido a la lluvia. ¿Qué olímona? Así está el río Cañoralejo al fondo. No vemos peces por el momento, el agua pues está muy rojiza. Se alcanzan a notar que las burbujas del oxígeno de los peces, pero no los podemos observar aquí por el color del agua. Y nosotros continuamos con este informe de este tanque de escenador La Quebrada de Guarrús y el río Cañoralejo. Hoy, 14 de noviembre de 2023. La gente arroja llantas, colchones, plástico. Bueno, pues una locura aquí en este tanque de escenador. Hay posibilidades de lluvia para las próximas horas. Llovió después de las 2 de la tarde, hasta las 3 y 5 minutos. Escampó. Ahí le cae otra poquita brisa, pero creemos que este viento frío es viento de lluvia. Hoy es 14 de noviembre de 2023 y esta es La Quebrada de Guarrús.